En Cartagena la arqueología manda y cualquier decisión que tome el Gobierno Municipal desde el Ayuntamiento de Cartagena siempre va a estar sometida al criterio de recuperar y poner en valor nuestro patrimonio arqueológico. Además, así lo marca la ley. Hay que aclarar que en Cartagena, en el casco antiguo, que es declarado VIC, tenemos una normativa, un plan especial de protección del patrimonio arqueológico que se está cumpliendo y que sobre todo es el que marca las decisiones de este Gobierno. Además, desde el Ayuntamiento de Cartagena ya hemos tomado una decisión que da garantías a los ciudadanos y que no da lugar a dudas en cuanto a las posibles interpretaciones que han surgido en los últimos meses. Se va a pedir un préstamo para llevar a cabo toda la excavación, tanto en la zona del Molinete como en el Monte Sacro, para que una vez excavado se tomen otras decisiones que hagan compatible la recuperación del patrimonio con otros usos y con mantener una ciudad viva. Y en el caso concreto de las cuatro parcelas que hasta ahora han salido a la venta, hay que aclarar también que se encuentran en la calle Morería y que ya se han producido distintas campañas de excavación en esa zona que nos han permitido poder ponerlas a la venta. Y que en cualquier caso, antes de que el propietario consiga la licencia municipal, la licencia urbanística, tendrá que llevar a cabo el 100% de las excavaciones. Gracias. 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 Gracias.